Era una noche cualquiera, de esas que solía vivir. Mi dueño estaba esperando el que pagaría por mí. En medio de las tinieblas, el eterno apareció. Y le preguntó a mi dueño, ¿cuánto le costaba yo? Mi dueño le preguntó, ¿cuánto tiempo él me tendría? Por un día o dos semanas, dependiendo, él pagaría. No la quiero por un día, no la quiero por un mes. Yo la quiero para la mía, lo que cueste, te daré. Mi dueño muy asombrado, viendo la pasión del cliente. Le lejos de ser honesto, tiene miles de defectos. Le he buscado todo el tiempo y la he amado con pasión. Así llena de defectos, siempre la he querido yo. Pago el precio de esa vida, pues yo siempre la busqué. Pero hoy se llegó el día, yo por ella pagaré. Le he buscado todo el tiempo, la he buscado todo el tiempo y la he amado con pasión. Así llena de defectos, siempre la he querido yo. Pago el precio de esa vida, pues yo siempre la busqué. Pero hoy se llega el día, pero hoy se llega el día, que por ella pagaré. Con mi sangre hoy la compro, yo la lleno de mi amor. No será mi concubina, ella será mi amor. Ella me dirá y sí, no seré su ali. Ella será solo mía, desde siempre hasta el fin.